La gastronomía es cultura y tradición y por eso está siempre vinculada a la historia de cada país. El programa de hoy se enmarca dentro del curso de formación permanente Lengua y Cultura Gastronómica Italianas, dirigido por el profesor Salvatore Bartolotta, coordinador del área de Filología Italiana. Está destinado a estudiantes que quieran comprender la historia y las variedades de la gastronomía italiana y adentrarse en ese fascinante mundo de sabores y olores de este país con grandes tradiciones culinarias. Hoy vamos a detenernos en los dulces sicilianos, un tema que forma parte del libro que el profesor Salvatore Bartolotta ha editado, titulado Lengua y Cultura Gastronómica Italianas, en el que participan otros autores. Nos acompañan las profesoras del Área de Italiano de la UNED, María Gracia Moreno Celeguín y Angélica Giordano, que nos invitan a viajar hasta Sicilia para conocer sus dulces. Sicilia es una isla que ha estado habitada desde la prehistoria y ocupada por fenicios, griegos y romanos, invadida por pueblos germánicos, conquistada por bizantinos, normandos y españoles. Con este puzzle cultural, no es de extrañar que la gastronomía siciliana conserve los sabores más intensos y antiguos con gustos heredados a lo largo de toda su historia. El fundamento de la gastronomía siciliana es la fusión de culturas, que otorga una experiencia única en nuestros paladares. Sí, efectivamente. Sicilia se fue adueñando de las recetas, técnicas y condimentos de cada una de las culturas que pasaron a lo largo de su historia por la isla. Sus sabores nos recuerdan la tradición mediterránea, con la ricotta, requesón de oveja originaria del Imperio Romano como del norte de África. También los árabes influyeron significativamente en la pastelería siciliana. Desembarcaron en la isla en el 827 hasta su caída en el 1091 e introdujeron nuevos ingredientes como la canela, el pistacho y las almendras. Uno de los dulces más populares son los cannoli, tanto que han estado presentes también en películas cinematográficas como el padrino o los soprano. Originalmente los cannoli del italiano cannolo, que significa pequeño tubo en plural cannoli, se consumían durante el carnaval de Sicilia. Aunque es de creencia popular que los cannoli, al igual que la casata, son herencia del pasado de los árabes por la isla. Hoy día se ha convertido en el postre más popular y apreciado de Sicilia, tanto que se comen durante todo el año. Están formados por una envoltura de masa frita y crujiente y rellenos con una mezcla de queso ricota, con trocitos de chocolate y decorados en los extremos con fruta confitada, pistacho o chocolate. Así es, el cannolo palermitano se caracteriza por tener naranja escarchada en sus extremos y el catanese cereza confitada. La preparación de su receta consiste primeramente en drenar el agua sobrante del requesón con un colador, mientras se prepara el envoltorio crujiente con una base de harina, sal, canela, café en polvo, cacao, azúcar, manteca de cerdo, huevo y vinagre mezclado con vino marsala. Y la masa debe quedar elástica y suave y una vez amasada se coloca sobre papel film y se deja enfriar. Una vez bien drenada la ricota se le añade azúcar mezclado suavemente y tras haberse enfriado durante una hora se pasa por un tamiz. Se añaden las perlas de chocolate o bien cubitos confitados de calabaza como marca la tradición y de nuevo se guarda en el frigorífico. Luego se retoma la masa o envoltura y se corta en círculos de 9 centímetros de diámetro que se estirarán para formar óvalos. También se puede cortar en forma de rombo para enrollar posteriormente en unos cilindros de metal embadurnados sus extremos con clara de huevo. Se fríen en aceite o manteca de cerdo a una temperatura de 180 grados y se colocan sobre un papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Sí y una vez enfriados se procede a retirarlos de los cilindros de metal y a rellenarlos con la mezcla de ricotta mediante una manga pastelera. Para completar la preparación se decoran los extremos del canolo con fruta confitada, chocolate o pistacho picado y una generosa capa de azúcar glas. El contraste de ese exterior crujiente aromatizado al marsala junto con la delicada crema de requesón hace de este dulce un placer para los sentidos. Bueno y su popularidad ha hecho que también se presenten con diferentes rellenos, merengues, crema de vainilla, limón y coberturas bañados en chocolate o elaborados con hojaldre. Otro dulce muy conocido es la casata siciliana. ¿Cómo es la casata? Bueno la casata siciliana es otro de los postres clásicos de la isla. Algunos la califican como la reina de los dulces sicilianos. De hecho hay muchas películas en las que se nombra esta tarta de bizcocho rellena de crema o ricotta con trozos de mazapán y decorada con fruta escarchada. Su nombre proviene del árabe quasat que identifica un recipiente redondo o el molde con que se da forma la tarta. Fue presentada por los cocineros de la corte alrededor del año mil al emir gobernante en el palacio de la calza en palermo. Posteriormente la receta se fue perfeccionando en los conventos de monjas sicilianos, enriqueciéndose a la vez que diferentes culturas dominaban la isla. Originalmente era un dulce campesino que fue asumiendo un aspecto majestuoso con su resplandor de colores, sabores y aromas que lo hacen único e inimitable. Así es, los árabes aportaron los limones, naranjas, moras, caña de azúcar y las almendras. Los normandos la masa martorana, los españoles el bizcochuelo y el cacao. Nació como dulce para celebrar la navidad y nunca falta en las mesas sicilianas ese día, pero se pueden encontrar en las pastelerías durante todo el año. Hoy día se prepara con una base de bizcochuelo, también llamado pan de España, rellena de una crema de ricotta avainillada con calabaza escarchada o chocolate, cubierto por una lámina uniforme de mazapán, originalmente coloreado de verde pistacho y decorado con fruta escarchada o fruta martorana, mazapán con forma de fruta y miniaturas de pasta de almendra. La decoración de esta tarta suele ser suntuosa y de estilo barroco, lo que gracias al colorido de su preparación, hace imposible no probarla. La casata, al igual que el buchellato, no es sólo un dulce, sino también el símbolo del sol y, por tanto, de la alegría de los sicilianos. Al igual que los cannoli, es tal su popularidad que en la actualidad se prepara con diferentes variantes y texturas, en forma rectangular, tipo plum cane, como helado o recubierta de chocolate o frutas de temporada. En Nápoles y en otros lugares como en Argentina, Chile o Uruguay, el término casata hace referencia a un helado constituido por varias capas, una inferior con frutas picadas o bizcocho, otra intermedia con crema de helado y la superior con dulce de leche, chocolate o crema de fruta. La fruta martorana está hecha a partir de la receta original árabe, donde los ingredientes principales son el azúcar y las almendras. Según la tradición, en el convento martorana de Palermo, las monjas sustituyeron las naranjas, mandarinas y limones ya recolectados de sus árboles frutales por mazapanes con las formas y colores de estas frutas, ante la visita de un ilustre prelado, con el objetivo de adornar el jardín del convento y mostrarlo más colorido. A lo largo del tiempo, los pasteleros sicilianos fueron añadiendo nuevas formas frutales a esta variedad de mazapanes. Es habitual regalarlo como dulce típico, rellenando cestos con frutas de mazapán con un colorido y brillo inusual. Bien, Buccellati es el nombre que recibe el dulce tradicional de las fiestas de fin de año. Se trata de una masa quebrada horneada, rellena de una mermelada de higos secos con almendras, pistachos y uvas pasas. Su nombre proviene del latín buchela, bocado y de buchelatum, que hace referencia a aquello que puede ser comido a trozos. También conocido en dialecto por cuchidata o buchidata. Los hay también grandes de forma circular y otros más pequeños con forma alargada. Los hay también rellenos de chocolate, especialmente para los niños, que suelen ser pocos amantes de los higos. Si bien en Sicilia nunca habrá un buchelato igual que otro, excepto aquellos producidos industrialmente, nada que ver con el original, porque las recetas de cada casa han sido transmitidas por generaciones y los ingredientes pueden variar ligeramente de una zona a otra de la isla. Nueces, limón, canela, vainilla, miel, otorgando a cada bocado su singularidad y una exquisita originalidad. No obstante, la tradición más antigua, que se remonta a la época de la antigua Roma, consiste en un gran buchelato con forma de rosca. En el corazón de este dulce puede encontrarse la historia de esta tierra con sus perfumes y sabores, de los higos secos en el sol de verano, pero también de sus almendras, de las cuales la isla también es generosa. La cubaita es un turrón típico siciliano de origen árabe, cuyo nombre deriva del término kibiat, que significa almendrado. Efectivamente se hace a base de almendras, azúcar, jugo de limón y agua. Su preparación consiste en echar todos los ingredientes a una cacerola hasta que comience a hervir, mezclando a cada tanto, hasta notar que el azúcar se va caramelizando. Posteriormente se han ido añadiendo otros ingredientes, como pistachos, naranjas, avellanas, miel, sésamo o chocolate. Bien, bueno, vamos a hablar de otro dulce, el turrón. Es un dulce típico de las fiestas navideñas, cuyo origen se atribuye tanto a los árabes como a los antiguos romanos, y ha ido evolucionando en las diferentes regiones a lo largo de la historia, hasta que en el siglo XX, en los años 70, Francesco Condorelli, emprendedor siciliano, creara y comenzara a distribuir los turrones que hoy en día conocemos. En Italia, en Semana Santa, es habitual el consumo de un pan dulce conocido como colomba pascuale. Angélica, ¿existe también en Sicilia? Sí, claro, pero con sus propias variantes. Se preparan unos pequeños panini en forma de paloma, cuya peculiaridad es utilizar una masa muy seca, compuesta de claras de huevo, azúcar, harina y canela, que al cocinarse se vuelve dura y crujiente. Por esta razón se le llama también pastifuorti, o en dialecto palummedi. El azúcar se libera de la masa durante la cocción y forma una especie de cascada porosa, que recuerda a la cola de una paloma. La masa de este dulce puede moldearse también en forma de una jaula o incluso como un bolso o cesto con asa, donde colocar verdaderos huevos de gallina. Y para conmemorar el Día del Padre, el 19 de marzo, son típicos los Sfinchi di San Giuseppe. Se trata de unos buñuelos rellenos y recubiertos de la típica crema ricotta, adornados con trazas de cáscara de naranja confitada, pistachos triturados, tips de chocolate y cerezas en almíbar. La palabra Sfinchi deriva del latín spongia, esponja, o del árabe isfang, que designa una fritura de masa endulzada con miel. Pero si hay un postre típico en los veranos sicilianos tan calurosos, es sin duda la granita, una bebida con una consistencia parecida a la de un sorbete ligero, un dulce frío compuesto de agua, azúcar y zumo de fruta, u otros ingredientes como la almendra, el pistacho, el café o el cacao. Por supuesto, y se suele acompañar con el típico brioche, un bollito de forma semiesférica, elaborado con huevos, levadura, leche, mantequilla y azúcar, con una pequeña bola encima llamada tupo. Debe esta curiosa forma a la trucha o peinado típico de las antiguas mujeres sicilianas. No hay heladería, bar, pastelería o carrito ambulante que no ofrezca la granita e brioche. Ideal como desayuno, donde el brioche puede venir también relleno de helado y la granita se acompaña o no de una suave nata montada donde sumergir el brioche. La granita de café es muy popular en Mesina, mientras que la de almendras es más habitual en Catania. Pero las hay también de limón, fresa, moras, frutas del bosque y cada vez se ofrecen más sabores. Además, últimamente se usa también el cornetto, croissant, que se puede rellenar con la granita o el helado. E incluso el brioche también se rellena con el helado. Está riquísimo. Es verdad, sí. Bueno, hablamos ahora del biancomangare, que fue desde sus orígenes un plato salado, con una sabrosa preparación a base de pollo, leche, almendras, que incluso en el siglo XVII pasó a ser una sopa o un caldo, a base de leche con la que hervir las carnes. Sin embargo, forma parte de los dulces tradicionales sicilianos, cuyo origen se remonta a la ocupación árabe de la isla. Sí, es verdad. A la leche se le agregan almendras, azúcar, gelatina y cáscara de naranja y limón, para otorgarle un toque cítrico. Servido en moldes, como un flan, puede presentarse con muchísimas variantes. Fruta fresca o, para los más golosos, chocolate líquido. Otro dulce típico es la piñolata glasata. Era un dulce que originalmente se preparaba y consumía en la zona entre Messina y Reggio Calabria durante el periodo del carnaval. Este postre ha ido evolucionando a través de siglos de historia hasta alcanzar su forma actual, una mitad cubierta con limón y la otra mitad con chocolate, de forma rectangular. Así es, María. Las primeras se preparaban con ingredientes pobres, típicos de la tradición rural, como la harina, los huevos y la manteca de cerdo. Era una masa dulce frita recubierta con miel, costumbre importada de los árabes. En su origen circulan varias leyendas. La más curiosa cuenta que el postre salió por vez primera de la cocina de un convento de monjas de Messina, donde preparaban dulces para dar a la población durante las celebraciones del carnaval, usando pequeños paquetes de piñones fritos amalgamados con miel. Sin embargo, a falta de piñones, alguien sugirió hacer una masa de harina y huevo que originó la receta de la piñolata. Cuando en 1516 Carlos V de Habsburgo heredó Sicilia y los españoles tomaron el dominio de la isla, solicitaron a los confiteros messineses que sustituyeran la miel por un glaseado de limón y cacao, ingrediente que habían empezado a importar desde la recientemente descubierta América durante esos años, ya que la receta original la consideraban un dulce demasiado pobre. Sí María, y esta idea se perfeccionó con el tiempo sustituyendo la fritura por el horneado, dando lugar a la que hoy conocemos como piñolata glasata. El dulce se extendió por toda Sicilia e incluso por el sur de Calabria, donde además le añadieron un aroma a bergamota. Tampoco hay que olvidar el famoso chocolate de Módica. El escritor Leonardo Shasha lo definió como de gusto inalcanzable. Para quien lo prueba, creerá haber alcanzado el arquetipo, el absoluto, en contraposición a cualquier otro chocolate creado. Es que el chocolate fino y delicado, tal y como es conocido hoy día, se produce así desde 1879, cuando Rudolf Lind, un chocolatero suizo, inventó una máquina para moler las almendras de cacao hasta convertirlas en una pasta casi líquida que al enfriarse y endurecerse tomaba la forma de su recipiente. Y cuanto más molido el cacao, más fina era su textura. Sin embargo, con el chocolate de Módica no ocurre así, puesto que al estar trabajado a mano es más rugoso y menos refinado, pero de un exquisito sabor. El chocolate llegó a Sicilia en 1600, de mano de los españoles que llegaron a la isla durante el período del rey Felipe V y mantuvieron el mismo método de elaboración que habían aprendido de los aztecas. Sus ingredientes, cacao amargo y la misma cantidad de azúcar, canela o vainilla y la manteca de cacao para fusionar todos los ingredientes. La mezcla se disponía en un mortero a fuego lento hasta al menos en tres ocasiones, hasta introducirla en moldes rectangulares que se dejaban enfriar sobre una superficie de mármol para que el aire saliera en forma de burbujas. Y este último proceso es precisamente el que le confiere esa característica rugosa. En la actualidad, los dos principales elaboradores de este manjar son la antica dolchería Bonayuto, que es la fábrica de chocolate más antigua de Sicilia, inaugurada en 1880 y Don Puyisi, que hoy día combina su chocolate con otros sabores como jengibre, naranja, bergamota, café, pistacho, mandarina o cerveza, sin sobreponerse nunca al sabor principal del cacao. Hay que hacer mención especial al helado, también de origen árabe, que empezó a producirse en la isla desde la ocupación arábica. El clásico sorbete debe su nombre al término árabe charbat y nace como un granizado. El sabor más antiguo es el de jazmín, llamado en dialecto skurzunera. Los árabes solían condimentar la nieve de la montaña con el jugo de esta planta, agregando un poco de canela. Los sicilianos tomaron la idea y empezaron a mezclar la nieve de lenda con jugos de fruta y azúcar moreno, si bien estos granizados o sorbetes deben considerarse los antepasados de los actuales helados. Sí, efectivamente. En el renacimiento, los sorbetes sicilianos fueron los más buscados de Europa, tanto que en la corte de los medici en Florencia, idearon nuevos sistemas para el mantenimiento del hielo durante más tiempo y creando nuevas formas para su degustación. Bueno, pero el origen de este helado tiene diferentes versiones, ya que también está presente en la Biblia, como mezcla de leche y nieve ofrecida a Abraham por su hijo, o bien en escritos relacionados con Alejandro Magno, quien degustaba la nieve mezclada con miel y frutas. De acuerdo, pero el helado tal y como lo conocemos hoy en día se debe a un siciliano, Francesco Procopio de Cotelli, un pescador de achitrezza, que heredó una curiosa máquina inventada por su abuelo para la producción de sorbetes. Sabedor de los magníficos resultados del artilugio, lo llevó a París, donde en 1660 abrió la cafetería Procope. Allí se agregó la leche combinada con los inconfundibles sabores de Sicilia, pistacho, almendras, limones, naranjas, chocolate o café. Durante más de un siglo todos enloquecieron con estos helados, incluso personajes ilustres como el rey Sol, Voltaire, Robespierre o un joven Napoleón quedaron cautivados por sus sabores. Si bien el uso de la leche en los sorbetes ya había sido previamente atribuida al fiorentino Bernardo Montalenti. No obstante, y lejos de enfrentamientos históricos, no hay duda que junto a la pasta y la pizza, el helado es otro de los símbolos de la gastronomía italiana. Efectivamente. Bueno, y ahora para terminar, en definitiva, la historia y la influencia de otras culturas que han invadido la isla por su especial situación geográfica han otorgado a los dulces sicilianos una notoriedad que hoy día se alaba en todo el mundo. Con más de 200 variantes en los escaparates de sus pastelerías, casi todos están elaborados por alguno de estos cuatro ingredientes, miel, requesón, almendras o pistachos. La fusión de aromas y sabores conforman la historia de Sicilia a lo largo de los siglos y esa historia podemos degustarla directamente en nuestros paladares. Gracias por ver el video.